Positivisimos días Francisco Positivisimos días Sarita para ti, para Morgan, para todos los oyentes y televidentes de Callejeando que a esta hora se levantan a buscar trabajo con tristezas aquí estamos para ayudarles a encontrar lo bueno de lo malo ver la vida con positivismo, siempre con una sonrisa ayer por ejemplo iba en el carro sin cinturón y me paró un policía y me dijo papeles, yo le dije tijeras, le gané me dijo muy chistosito, muy chistosito, me lo va a llevar el carro para los patios y yo le dije un momentico, usted no sabe quién soy yo y me dijo ojo con esa frase, no se puede decir entonces yo le dije, entonces usted no sabe quién es mi papá me dijo no, ¿por qué? yo porque yo tampoco, lo estoy buscando por eso estoy sin cinturón, mirando y se llevó el carro para los patios, pero no me importa porque yo con la venta de los libros vuelvo y lo saco, cuando quiera que lo saqueme y dice Sarita, vamos a recibir la primera llamada del día de alguna persona que quiere que le ayudemos a ver lo bueno de lo malo aló, ¿quién habla? aló, buenos días, don Francisco, habla con sí, con siniestra doña siniestra, ¿cómo está? dígame, ¿en qué le podemos ayudar esta vez? don Francisco, mire es que yo compré este nuevo libro titulado ¿Cómo ser feliz en una semana? pero han pasado varias semanas y yo no estoy más feliz no estoy más triste y me costó 250 mil pesos su libro y no me ha funcionado para nada mire, estoy muy triste, malgaste esa plata pero qué maravilla, mire, se gastó 250 mil pesos que a lo mejor eran para pagar la luz o el agua ya no va a tener que volver a pagar luz o agua porque lo más seguro es que le van a cortar el recibo y al no tener plata pues no va a pagar más luz y agua así que doña Sini, siéntase feliz sí, don Francisco, pero es que sus libros y sus conferencias son muy costosas y no me ha resuelto nada mire, por ejemplo, la vez pasada fui a su conferencia titulada ¿Cómo encontrar el amor de la vida? me costó 500 mil pesos pero yo sigo sola no encontré ningún amor y al contrario estás odiando botar tanta plata estás odiando botar tanta plata doña Sini yo la felicito, mire, ya está cerca de encontrar el amor porque del odio al amor solo hay un paso cuelguenla de doña Sini, hágame el favor y recuerde que puede comprar su libro El Man es un Vivo y por la compra del libro El Man es un Vivo estamos regalando totalmente gratis ojo, regalando totalmente gratis una cartilla con los mejores trucos y secretos de Trépate en Sara un abrazo y positivísimos días